El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, anunció nuevos métodos y estrategias en materia de seguridad pública para combatir la violencia y delincuencia organizada en la capital. Detalló que se colocará el mayor alumbrado público en las colonias donde carezcan de este servicio, así como en el mercado de la Central La Paz. También se duplicará el personal policíaco para prevenir cualquier tipo de incidentes hacia los ciudadanos. El problema de la seguridad pública no solo se resuelve con más policías o con más patrullajes, el problema de la seguridad pública se resuelve con una mejor iluminación y por eso les digo que pronto vamos a anunciar este programa para tener permanentemente iluminado todo el municipio de Oaxaca de Juárez, cerca de 22 mil luminarias, permanentemente funcionando. Aplicarles a los jóvenes los riesgos en los que incurren en las comisiones de delitos, lo que antes se conocía como los programas de prevención del delito, los vamos a echar a andar en las colonias, en los talleres, en las escuelas, en las oficinas, de manera que podamos cubrir lo más posible con un tema de concientización. Y vamos a hacer también campañas de comunicación política, de comunicación abierta en las colonias, pues tratando de concientizar a los ciudadanos. En otros asuntos señaló que hay un nuevo proyecto denominado Equidad y el respeto es la RUT, que consiste en talleres de prevención de la violencia en escuelas y la vida cotidiana para estudiantes y directivos de escuelas. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Lucía Montes.